bien chicos les voy a contar ahora qué va a pasar en la parte 4 y final de este capítulo de la rosa guadalupe acuerden que solamente puedo contar la historia no puedo poner imágenes por tema de copyright o sea tengo vídeos con reacción pero en esta no lo voy a colocar porque lo hago al estilo story time bien igual lo pueden ver en el canal oficial de la rosa guadalupe también comencemos con esto qué pasa la parte 4 la madre acuérdense que puso a saúl al psicólogo y todo esto es un psicólogo no es que él está yendo a un psiquiatra no está yendo a un psicólogo con una tipa que psicóloga bien entonces la psicóloga se ve que le dice a él qué es lo que lo hace sentir tan triste y él le cuenta la psicóloga que es porque no tiene amigo en la casa no lo pelan la hermana no lo quiere la madre está enfocada en cosas de la casa no le prestan mucho atención porque ojo yo les dije en la parte de una madre y el padre han sido muy cuidado muy cuidadosos ellos tienen problemas en la casa bien por tema de dinero pero claro por más que los niños lleguen y ellos cambian de tema y no hablen de esas cosas si tú estás discutiendo y tu hijo justo llega de la nada y cambias de tema y te hacen el boludo evidentemente el niño se da cuenta de que algo está pasando entonces bueno el niño estaba anotando ciertas cosas todo esto se le juntó lo molestan en la escuela y todo lo que ya saben que conté en las otras partes entonces bueno le cuenta todo a la psicóloga y en fin la psicóloga trata de calmarlo y decirle que todo está bien todo lo que niño le va contando a la psicóloga ella hay después habla con la madre pero a ver después de todo esto el niño se va a la casa que termina su terapia y acuérdense que lo que iban a hacer estos chiquilines ya lo conté en la parte 3 no lo voy a repetir ahora entonces se ve que él está en la casa haciendo la tarea y se ve que le empiezan a llegar muchas notificaciones en el teléfono y él agarra y bueno empieza a ver qué onda y claro son esta gentuza estos alumnos que están meta a decirle ahí fuiste de chillón sos una niñita y esto está al meta molestar y el niño está leyendo todo esto y le empieza a dar un ataque de psicótico y bueno y el niño literal está en su casa que es como de cuatro pisos creo y el niño claro ya está cansado todo esto bien ya había dado sus señales pero ustedes me entienden no puedo tocar muchos temas acá y bueno se intenta tirar por ahí y cuando intenta quitársela o sea se intenta petit suis vamos a decir justo la madre entra lo agarra al niño y le salva a la vida y bueno y el niño se pone como loco la madre lo agarra fuerte y el niño empieza a rasgurrear a la madre rasgunear digo y claro quiere lanzarse pero la madre aunque ve que el niño lo está lastimando la está lastimando digo lo agarra fuerte y no le importa bien y empieza a llorar y a decir al niño no hagas eso tú vas a estar bien o sea lo agarran y de verdad pasaron cosas fuertes y que no puedo contar bien y bueno no diré más nada bien qué pasa luego la madre lo calma no hizo nadie no logró hacer lo que pretendía pero ni el niño después de noche cuando se va a dormir la madre no se pegó no se despegó de él la madre le dice al padre niño voy a inflar un colchón para estar cerca de él por si acaso y bueno y ahí se dan cuenta de que ya todo esto está siendo demasiado grave y la madre habla con el padre y bueno luego se abrazan y bueno van a tratar de llevarlo a un lugar donde pueda recibir ayudas porque un niño esté queriendo hacer todo esto de verdad no es no es algo normal no entonces niño no es que necesita psicóloga necesita un psiquiátrico bien necesita ir a psiquiatría porque que esté teniendo esas clases de pensamientos petit suis o sea no bien al otro día van con la psicóloga y la psicóloga le recomienda que el niño necesita efectivamente atención psiquiátrica bien entonces la psicóloga le dice que no es que no se puede controlar cuando vaya a psiquiatría como que supuestamente al niño le darían unas pastillas como que lo calman o sea yo no sé qué qué onda con el cerebro pero se ve que le dan unos remedios que hacen que el niño no tenga esos pensamientos petit suis bien pero no sólo eso sino la psicóloga le dice que tengan cuidado con el niño porque por más que ellos no discutan frente a él él ha estado notando que está pasando algo con los padres entonces todo se le junta el tema de los padres en el colegio esto o sea de verdad todo se lo ha juntado entonces ellos van a tratar de tener más cuidado porque aparte dicen pero nosotros nunca hemos discutido delante de él si mi reina pero vuelve y lo repito si el niño está entrando a la casa y están discutiendo y se hacen los boludo y cambian de tema bueno uno tampoco es tonto efectivamente se dan cuenta no porque no discutas no se va a dar cuenta hay que tener cuidado con esas cosas no entonces bueno como la psicóloga le da todos estos consejos efectivamente terminan agarrando al niño lo terminan internando en psiquiatría y ahí lo van a ayudar bien qué pasa bueno está internado y un mes después el niño se ve que él está en la casa con su madre y su hermana y la madre se ve que le da antes de siempre antes de ir al colegio le da una pastilla a los cual lo calman por si acaso si lo molestan y todo cosas así son como que pastillas para la autoestima no sé cómo explicarlo bien pero en fin es algo que se lo recomendó obviamente un médico y en psiquiatría entonces bueno sé que él toma eso y cuando va a clase él vuelve a clase y bueno él vuelve como que no le afecta mucho lo que le hacen ahora creo que expulsar no lo muestran pero para mí que expulsaron a los niños que estuvieron molestando porque no los vi acá en la parte 8 a ver déjenme ver déjenme ver ya les diga si está si hay 12 si hay algunos que están al que no veo al gordito no sé si lo habrán suspendido o expulsado que pero bueno como se ve que vuelven a la escuela y saúl se hace novio de la chica esta que siempre lo estuvo cuidando monserrat si ahí no estás pulsada monserrat está ahí pero se ve que se deja de molestarla y bueno de hecho está pasando saúl y ella no le da ni lo pela a saúl sé que no lo molestan más y bueno y así el niño es que se hace novia de la otra tipa andan de la manito y la madre bueno ahí cierra los ojos y ya está contenta de que ha cuidado a su niño lo ha protegido y que ahora se han dejado de molestarlo y también de con sus pastillas y su remedio él puede estar tranquilo bien y así la madre está más tranquila con esto y ha logrado proteger al niño y bueno y así termina el capítulo de la rosa guadalupe suscríbanse compartan el vídeo activan la campanita si lo quieren ver completo sin reacción ya saben en el canal oficial de la rosa guadalupe y acá está mi instagram por si me quieren seguir bien dejemos esto por aquí